Buenas noches, Isaac. Buenas noches. Isaac, ¿cómo se te ocurre inventarte un secuestro estrés? Porque eso es algo que todavía muchos se están preguntando. ¿Cómo llegas a inventarte esto? Porque es una invención. Sí, por supuesto. Es una invención que quiero dejar claro desde el primer momento, pues que Falete no tenía ni la menor idea que yo podía llegar hasta este punto de inventarme este secuestro. Todo fue simplemente que yo dejé a Falete esa noche en su casa. Era la noche de mi cumpleaños y bueno, yo había estado con él tomándome unas copas por allí por Sevilla y yo quería seguir tomándome algunas copas, pero ya no con él, sino con mis amigos. Mis amigos más cercanos que nos vemos, pues, de un tiempo en tiempo, no nos vemos muy seguidamente. Entonces, bueno, yo desde el primer momento no tenía ni la remota idea de yo inventarme ningún secuestro ni nada. O sea, yo iba a quedar con mis amigos, yo no le iba a decir desde el primer momento nada a Falete. Yo hice una llamada, me dijeron, ¿en dónde estás, Isabel? Pues mira, estamos en tal lado, vente para acá, aquí te esperamos. Yo me fui con ellos. Se me hizo tarde, como suelo salir algunas veces y se me hace bastante tarde. ¿Que se te hizo tarde, qué quieres decir? En horarios. De día. No, pero me refiero, ¿tarde a qué hora? Tarde sobre las nueve y media a las diez de la mañana. Temprano. Temprano, efectivamente. Entonces, bueno, yo no quería tener una bronca con Falete y no quería tener una pelea porque la semana anterior, sabiéndolo él, había quedado ya con mis amistades, con mis amigos. Y había salido de nuevo. A Falete nunca le ha gustado que yo saliera sin él. Porque siempre estábamos a punto de casarnos el día 12 de diciembre, el día 13, perdón. Y bueno, a él no le gustaba que yo saliera solo con mis amigos. Entonces, la única manera que tenía de hacerlo era, pues como he dicho, sin decirle nada, hacer una llamada. Una escapadita. Una escapadita. Una escapadita. Una escapadita. Este amigo mío me dijo, dice, mira, pues si quieres, quédate en mi casa, descansa, vivo al lado de mi casa, descansa y luego cuando tú te despiertes o lo que sea, pues te vas para tu casa. Yo me desperté alrededor de las cuatro y media de la tarde, si no recuerdo mal. Y bueno, de camino para mi casa yo solamente iba pensando, Dios mío de mi arma, otra pelea más voy a tener con Falete, otra vez.